¿Vale? Vale ¡No! ¡Estudiar! Sí, estudiar el videoyogo Gente Eso es lo que vamos a jugar hoy Hoy vamos a enseñar las peores pesadillas que vais a tener en mucho tiempo Mucha gente dirá, ¿cómo hemos llegado a esto? Yo diré, no lo tengo muy claro Pero me han dado ok para este juego Me ha hecho gracia La he aceptado La he abrazado muy fuerte Lo he abrazado muy fuerte al meme Y vamos a estar En Academia School Simulator No sé por qué Vale, nueva partida Vale La dificultad la vais a elegir vosotros Vale En plan Me vais a decir un número y ya te va por culo Vale La escuela se va a llamar Se va a llamar Cuatro veces Uno, dos, tres, cuatro Ok Vale A ver, ¿cómo llamamos a la escuela? Trástico ¿Qué pasa? Escuela Trástico Mira Te lo pongo Te lo compro totalmente Trastis Trastiscuela 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 se va a llamar esto Trastiscuela Lema Hombre El lema El lema Lo tengo clarísimo Drama Drama Dramas Queen Ya está Es un buen lema Es un buen lema De esta escuela Yo quiero ir Vale Vamos a Hostia Que Vale A ver Yo lo veo Trastis Elige Elige un color Principal Es rojo Pues rojo se queda Y porque eso Los chicos Escúchame Está hecho Aleatorio Gente Si Si tal Decir cada uno Un número Lo sumamos Entre todos Y le doy Ese número De veces De luna De luna Al diez Estel Puso cuatro De nulo Al diez Estel Cuatro O seis Voy a sumar Todos No Trastis Seis Vale Dieciocho Vale Dieciocho Veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Solo chicos No es mi culpa Deberíamos haberle dicho diez Para que sufriera dándole treinta veces Hijos de puta Chicos momentos O sea Escúchame Es solo chicos Empiezo con más tanto dinero Todo se va a hacer mierda súper rápido Hay bastantes matones La delincuencia La delincuencia Sí La delincuencia es diabólica La salud Robusto Daré por hecho de que Es muy buena Son ordenados Son de media De clase media Y Desafiado Son de clase media Pero no diré muchas luces Vale No hay mucha delincuencia Ah No se puede terminar Por delincuencia No se puede terminar Por enfermedad Pero sí por prestigio Lo cual Bandera Hombre La bandera Espera un momento ¿Qué banderas puedo elegir? Espera un momento Si es que he visto a la pirata Por eso quiero ver Por eso quiero ver que Podemos ser de Barcelona España Que queréis Que queréis España Seguro que no queréis ser de Bon Que no sé ¿Dónde es? España 7-0 Andorra ¡Catalanes! A ver A ver Podemos ser de chat No sé Quiero saber Que ¡Me agasta la uña! Es que A ver A ver Podemos ser cubanos Quiero Quiero ver Qué países O qué ¿No? Qué movidas Por ahí Es que Hay Un momento Esto tiene que escocer Esto Esto Tiene que escocer Esto Esto escuece Esto Esto Uff Podemos ser de Corea del Norte ¿Vale? Perfectamente Yo 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 creo Que Me ves con cara de coreano Y norteño ¿Con qué cara me ves, lobo? Pues No te he visto nunca la cara Ahora que Ahora que me pongo a pensar A ver He visto la La de Barcelona Pero no Pero no he visto la catalana ¿Alguno ha visto la catalana? O sea En serio han puesto La bandera de Barcelona Pero Ya está ¿No? ¿Era Era la de Barcelona? Sí, sí O sea Está la de Barcelona Está la de Barcelona Pero no está Pero no está la de No No, 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 no No, no está No, 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 no Vale Seguro que el juego lo hizo un estadounidense A ver, podemos ser de Angola Mira Esto Esto ahora Es de Rusia Esto ahora Es de Rusia Dramas Queen Trastiscuela Es Rusia Es de Rusia esto ¡Viva la patria! Exacto A ver Va a ser una escuela militar ¿Vale? Va a ser una puta escuela militar El sargento Swalter Era un antiguo sargento de instrucción de la academia militar Después de ser honrosamente retirado Eligió llevar las habilidades a la academia Dirige con puño de hierro Con Consiguiendo que la mayoría de los estudiantes se enderecen en muy poco tiempo Sin embargo Sus métodos disgustan a los profesores y orientadores de buen corazón Ventajas Vigilantes del pasillo más baratos Desventajas Orientadores caros Profesores caros Yo Exacto Porque Vamos a hacer una escuela militar Y con un perrete Que sea Acorde ¿No? Esto tiene pinta de un pastor alemán ¿No? ¿Tiene pinta? Un corjito Vale Estamos listos Estamos listos Claro Es que el pastor alemán Pega más Yo no tengo muy claro que va a salir de aquí Aviso desde ya Pase de construcción Estás en la fase de construcción Al comienzo de cada año escolar Se te da tiempo para planificar y construir tu escuela Mientras los estudiantes no están en clase La fase de construcción no tiene límite Tu balance económico No se descontará Pero construir y comprar objetos Costará dinero Cuando estés listo Para empezar Haz clic en Comenzar año escolar Ok Me encanta ver tu cara en 4K A ver gente Zonas Vale Esto es para Habilitar cositas Entrega basura Vamos a ver Que hay por aquí Construir objetos Personal Planos Logística A ver Daré por hecho Que necesitamos zonas ¿No? Pero voy a decir Construir Esto A ver Me cuadraría una pared Negra de cojones ¿Verdad? Este es como el prision Pero de la escuela ¿No? Si de hecho Está hecho por la misma gente O sea Literalmente Por la misma gente De hecho Esta Key La tengo Gracias a Paradox Que me han cedido Esta Key Muchas gracias Perchanitas Maravichotas Vamos a Vamos a ver ¿Sabes lo mejor? Nada Vale A ver La pregunta es ¿Estará puesto Como en El prision Que puedes hacer Un cuadrado? No No puedes hacer Un cuadrado Lo suyo Sería aprovechar Un poco Todo ¿No? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio Tenemos? Sí Coño Tenemos un cojón De espacio Y un círculo Y un círculo Supongo que A ver Por Por tal Se puede construir Un círculo Como tal ¿No? O sea Sería Pon 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 Y haces un círculo Vale A ver ¿Cuánto dinero Tenemos? ¿Vivan los triángulos? No sé Exactamente Vale Vamos a empezar Con algo Extremadamente Feo Vale Pero Que funcione Ya Ya has pasado Hasta de leerlo Totalmente Ha sido como Vale Ya está A ver Zonas ¿Cómo? ¿Cómo puedo Añadir una zona? En plan ¿No? No 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 Es en Investigaciones Vale Para eso Necesito Una Oficina Una Oficina Que vamos A meter Por Aquí Yo imagino Que en una Oficina Así Está Chido Pum 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 No No te preocupes No te preocupes Vale Mesa de administrador Eso Eso estaré en objetos Supongo Y no te preocupes Que te voy a poner yo Un Algo Que tal la vegetación Que voy a ello Voy a ello Pero Que esto Hasta que no le vea Al tal Esta gente No empieza a trabajar Os lo recuerdo ¿Puertas? ¿Archivador? Fax Interior ¿Qué significa interior? Espérate ¿Qué significa interior? Vale Daré por hecho Que Que en cuanto empiecen a trabajar Eso Será un Interior A ver Nutrición Eh No Empiezan a trabajar Por favor Un Dor Daré por favor ¡Tú puedes! ¡Trabaja! ¿Cómo que he puesto mal las paredes? Ah, no, aquí es que voy a hacer otra sala O sea, aquí voy a hacer... Daré por hecho que hay zona de nutrición Así que aquí haré un comedor O sea, me he dado cuenta de que me había equivocado, pero... Vamos a aprovechar todo el espacio posible, ¿vale? O sea, esto va a ser rollo una academia militar ¿Nutri qué? ¿Quién necesita gober? Es que si no me denuncian Así que vamos a hacer todo lo posible Porque la gente sobreviva, aunque sea Vale, ya está Bien Investigación Pues sí, a ver, a poder ser... Investígame... Investígame esto, por favor Vale Ahora puedo hacer una cafetería Y una cocina ¿Cómo puedo...? ¿Puedes girar? Es que me siento raro que me ponga... Que la puerta va para abajo No, te he hecho así Va para abajo No tiene que ir para abajo No, no tiene que ir para abajo Por favor, gire... Ahí Técnicamente vas para allá Así que no te quejes Vale, zonas Zonas de cocina Zonas de cafetería Vale 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 Mostrador No Espérate que he vendido Ya la está liando A ver, mesas Sí Mostrador de comida Banco Yo daré por hecho Que esto es así Vale Vale, la cocina Que necesita la cocina Una nevera Una cocina Y un fregadero Funcional Ya suena cocina Incluso sin haber cocina Bien Es la casa del perrete La cocina es la casa del perrete ¿Qué me vas a juzgar? ¿Eh? Que no haya puesto Bueno, a ver Creo Creo que la comodidad aquí no va a ser No va a ser El top Esta gente se tiene que acostumbrar A lo peor posible ¿Vale? Esta gente Tiene que sufrir Y porque no me dejará ponerlo Que si no Que si no les diría incluso de ir descalzos Si tenemos que mover algo Porque no funcione Lo moveremos más tarde Pero por ahora Eso se ocupará El lobo del futuro Salas especiales Que es una No sé que es una sala especial Eh Del futuro Digo Del futuro ¿Vale?